Las manos negras que te acariciaban cuando yo besaba todo tu cuerpo Esas manos negras tan solo buscaban tener a alguien que no comprendiera Esas manos negras tan solo buscaban tener a alguien que no comprendiera Cuando yo era negro tan tan bien me cortaban que quiera algo porque se burlaban Con mis manos negras todo lo arreglaban con palabras dulces yo las conquistaba Con mis manos negras todo lo arreglaban con palabras dulces yo las conquistaba Con mis manos me atarás, todo lo arreglar Con palabras dulces, yo las conquistaba Para mi gente de su militarista, yo al igual, te lo digo ya por el pasado Y con esas manos me acariciendo a mastico Tres lindas, que son unas reinas Muchas manos negras, también las disfrutan Porque el hombre negro, es muy repicante No se pierde una, en ninguna parte Porque el hombre negro, es muy repicante No se pierde una, en ninguna parte Las mujeres bonitas, a muchas les gusta Que unas manos negras, les toquen su cuerpo Encuentran potencia, y siendo el amor Siempre se recuerda, de mis manos negras Encuentran potencia, y siendo el amor Siempre se recuerda, de mis manos negras Encuentran potencia, y siendo el amor Siempre se recuerda, de mis manos negras Como yo era negro, a nadie le importaba Que yo hiciera algo, porque se cortaba ¡Muy bien bien! ¡Muy bien, malvados! ¡Eh! ¡Viva! ¡Que se acompas! ¡Hija! ¡Suscríbete!